Buenas y qué tal a todos y sean bienvenidos a la parte 23 de Ender Lilith, en la parte anterior Habíamos derrotado al comandante Julius, consiguiendo una nueva habilidad y ya estábamos investigando lugares que requirieran esta habilidad Tal como este lugar acá, que se ve ese lado de ahí, a ver cómo avanzo Necesito más Más poder prácticamente, a ver, voy a tener que tirarme de acá atrás No, muy poco Porque sí tiene harto Ahí está, sí, la abrí A ver qué es lo que hay acá Ah, hay sedimento impuro Sí, eso era lo que había Ok No, voy a revisar al tiro arriba, a ver si es que hay algo Porque pareciera que me queda un lugar acá Puede que sea algo por acá cerca Algo que no haya podido abrir Porque si no, no sabría A ver Debería de haber algo por acá Ya que este sector todavía está Sí, aquí está Aquí está esto Ok Sí, bastante fácil ese Sedimento impuros Ok Seguiré investigando y cuando encuentre cosas nuevas, vuelvo Ok Quería mostrar esto porque ya tengo un montón de sedimentos Pero voy a mejorar a Sigrid Al máximo Tabú impuro Es un Un logro Quería mejorarla ya que estamos prácticamente La ocupo harto, se podría decir Entonces quería mejorarla Y también es porque aquí abajo A ver Si es más rápida Acá abajo Está Hay una de esas puertas con la habilidad de Que necesita Julius prácticamente Aquí Así que vamos a investigar esta área Que es Nueva Se podría decir Sí, se necesitan variabilidad de acá Ok, sí Hay variabilidad de acá Cuidado Y había otro arriba Aquí bajamos No pude Porque Porque No pude hacerlo Muy poco poder Y ahí está Ok Ahí está Tengo que tener cuidado ahora Ok Ahí está ¿Por qué es tan difícil este sector? Vamos a ver ¿Qué tengo que pasar por ahí? Parece Primero Sí ¿Puedo derrotar a esto? No, no puedo Cuidado No Muy alto Muy alto Muy bajo Ok Esto es difícil Necesito Harto Ahí está Y ahí está abierto Ok Ok Por fin Por fin Bajé Ah Este era el sector Que se estaba por ahí Ok Máscara del hereje Reduce bastante el daño sufrido En la neblina Y las aguas impuras Una herramienta mágica Portada por los magos Al entrar en el área prohibida Se dice que cualquiera Que la lleve Tendrá protección Contra el veneno Ok Eso era Lo que había acá Pero hay otra cosa Parece Aquí Sí, ahí está Y ese ya sería El cuarto completo Ok Veamos cuánto cuesta Ya que estamos acá Cuesta uno Ah, me la La puedo poner ahora Voy a colocarla Así Puedo Investigar estos lados De acá Sí, voy a Voy a investigar estos lados Que son los que Más requerían esta habilidad Y Vuelvo Si es que encuentro Algún otro lugar primero Eh Investigaré eso primero Pero por ahora estaré Aquí Nos vemos en un rato Ok Otra cosita aquí Que acá abajo Si se acuerdan Aquí estaba esto Y si se van por aquí A la A la izquierda Debería de haber un Que está eso Pequeño lugar acá Aquí me permite Pasar un área Nueva Prácticamente Cuidado Cuidado Si es que ya está Tiene un área Que no O bueno Una parte De este sector Que no Podíamos ver Antes Ya que no Teníamos esta habilidad Cuidado Voy a investigar Voy a investigar Arriba primero Porque si es que No equivoco Había algo acá Ahí está Es un fragmento De amuleto Ok Sigamos investigando Un poco abajo A ver si encontramos Algo Cuidado Cuidado Hay algo acá No Ok Ok Aquí está La Palanca Para la puerta Ok Entonces Eso era lo que Tenía que hacer acá Seguiré viendo Otros lugares Porque no Pareciera que Puedo hacer Otras cosas Estamos por acá Y Volveré Cuando encuentre Cuando encuentre Otro lugar Para investigar Ok En este sector De acá abajo También hay una De estas puertas Que está escondida Ahí atrás Y deberíamos De poder Bajar por acá Ok Aquí está Cuidado Voy a abrir Aquí al tiro Así Voy a abrir Ahora Si de esa manera No No molesta Después Ok No sé A dónde Tengo que ir Estoy tratando Estoy solamente Tratando De conseguir El lugar Donde ir Ok Logré Ir a la izquierda Y aquí hay Un Guardado Bien ¿Qué es esto? Ok Libro de registros De Faden 4 Entrar en contacto Con una doncella Blanca Que haya recibido Impureza No es contagioso Sin embargo Al examinar Los tumores Impuros De la doncella Comprobamos Que no solo Su forma Sino también Su naturaleza Difieren De las de los impuros Para nuestro asombro Se pudo impedir El avance De la impureza Y su influencia En la mente Por lo que Se trata De una impureza Totalmente Distinta Me pregunto Si bastará Para salvar De la locura Aquellos impuros Y tal vez Recuperar A Miriam Ok ¿Hay algo más acá? Tiene que haber algo Acá abajo En el agua Seguro además Sí, sabía Sedimento impuro Ok Voy a guardar Voy a guardar Voy a Recuperar Las oraciones Las plegarias Y Vitalidad Y avanzaré De nuevo Hacia la derecha A ver si es que puedo A ver si es que puedo Encontrar algo Por acá Ya no estoy recibiendo Daño Ya Tiene que haber Algo De abajo Seguro Y acá Hay un enemigo Y me derrotó Ok Ok Bastante molesto Este enemigo Está justo aquí En la salida Creo Sí Está justo aquí En la salida Hay algo Por acá arriba Tal vez Hay una Ok Hay una Atajo No debéis estar aquí Ok Voy a subir Abrir los demás Y aquí está Y aquí Simplemente Me tiro hasta el fondo Abajo Ok Menos mal Que revisé ahí Primero Y aquí Llegamos a una área Nueva Cuidado Debería de haber Algo Acá Demasiadas puertas Y lugares No quiero ver Ese enemigo De nuevo Voy a tratar De bajar A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Recupérate Hay algo acá Una cadena mágica Con razón Estaba ese Enemigo ahí Y necesito Derrotar a todos Ok Cuidado Listo Debería de estar Listo ahí Sí Ok Voy a Avanzar Con cuidado Cuidado No creo que se tenga Algo Pero Voy a seguir Bajando yo Recuperar Vitalidad No tengo más Plegarias Corre 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 Ya después En otro momento Lo derrotaré No quiero morir Ahora Este lugar es Gigantesco Cuidado ¿Qué es esto? Ok Avancemos A ver ¿Qué es lo que hay Por acá? Claro Una Una Solo Ataque Y ya me derrotaron Cuando llegue ahí De nuevo Vuelvo Ok Me viene por este lado Mejor Por cierto Estos enemigos Son bastante Monectosos De ahí Me han matado Un montón De veces Ya Así que Hay que tener cuidado Con esos enemigos En específico En específico De nuevo De nuevo De ahí Voy a bajar Déjamelo pasar Bajar Corre Había algo Ahí arriba Alcanzo a verlo Tendré que ir después O por eso Ese ataque Es casi Un ataque Que te mata De un One shot Vestimamente Súper poderoso No sé Qué es lo que era Esa cosa amarilla Que estaba Bueno Esa cosa blanca Que estaba arriba Pero Lo tendré que ir a ver Después Yo creo que será Lo mejor A ver Dónde nos lleva Este lugar Este ascensor Hacemos 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 Rápido Antes que nos maten Ya No Cuidado Pero normal Que tengo La máscara Si no tuviera La máscara La reliquia Ahora mismo Capaz que estaría muerto Ya Otro más Tienen un rango Estúpido Vieron Ese rango Lo tengo Más Ok Cuando Cuando encuentre algo nuevo Mostraré Porque de verdad Estos enemigos Son demasiado Demasiado Difíciles Porfiro Un área nueva Tengo Aquí el guardado Y aquí Encontramos Una carta Libro de registro De Faden 2 El área prohibida No hay duda De que se trata De una zona peligrosa Sumida En la impureza No obstante Una vez fue El hogar De los hechiceros Antiguos Por lo que Si estudiase Más a fondo Esta magia arcaica Que dio origen A la impureza Podría ayudar A la doncia blanca Y tal vez Crear un nuevo mundo Libre de impuros Hay algo más acá Hay algo acá Pareciera Haber algo más Pero no No puedo ver Dónde Es que tiene que haber algo Pero Vamos a ver esto No Ok No sé Pero hay algo acá Algo De alguna forma Tengo que bajar Aquí está Ok Acá hay otra Plegaria No puedo creerme Que hayan usado La doncia blanca Como sujeto De experimentación Ok Convergencia Un nuevo Ok Necesito esto Un nuevo Logro Si No puedo hacer Mucho más acá Ya Lo único que me queda Es Ir por el ascensor Sería Por arriba Sería más rápido Pero Si Voy a ir por arriba Cuando llegue Mejor al ascensor Esa parte que Abrir con la palanca Y vuelvo Ok Ya estoy acá Con esto Debería de Encontrar un Algo nuevo La impureza Estaba con los antiguos Antes de Yo nacer De tiempos Bueno Mucho más antiguos Prácticamente Ok Creo que hay otra cosa Que tengo que ver Aquí Entonces ¿Hay algo acá? Bueno Hay otra palanca Pero ¿Cómo llego A este lado? ¿Hay alguna forma De llegar acá? Parece que Voy a tener que Volver a esos Lugares de abajo Sí Voy a tener que Volver Ok Ya cuando vea eso Y esté todo listo Ya mostraré Porque ya es demasiado Ok Ya llegó al sector Se llega desde abajo Pero acá arriba Había un enemigo Y te da un anillo Anillo de Calivia Reduce el tiempo De recarga Entre habilidades Anillo de los antiguos Que yacía En las profundidades Del subsuelo Entre ellos Había mujeres Que convivían Con la impureza De las profundidades A ellas Se le conocía Como doncellas Sí O sea Uno entra por aquí Aquí a la izquierda Y tienes que venir Aquí a la derecha Para poder Tirar Abrir Tirar la palanca Prócticamente Aquí Para que se abra ahí No sé si habrá Otra palanca Por allá Pero bueno Por ahora no hay nada El enemigo de arriba Es de esos enemigos Grandes Que son bastante difíciles Así que bueno Aparecerá nuevo Cuando esté aquí arribita Ok Ya llegué De hecho Iba a bajar por el ascensor Para ver si es que había otra puerta Pero hay texto Como pueden ver Que dice No me lo esperaba Tan corroído Por la impureza Ya llegamos acá abajo Esta es una sala de guardado Y debería haber una nota Libre de registros Si vamos a eliminar Este sufrimiento Podríamos aligerar su carga Ok Déjame Venir acá Primero Y vamos a ver Y vamos a ver Qué es lo que hay Aquí a la izquierda Ok Esto tiene pinta De jefe Bueno Bueno haré lo mismo Que hago Hice en la parte anterior Que es En caso de que No logre pasarlo ahora Mostraré En la cual Lo derrote prácticamente ¿Qué es eso? Esto es un Miriel Cuidado Es casi muerto ya Acá Cerca Reléjate Reléjate ahora Parece No parece tan difícil De entender Cómo se hace Pero aún así Pega bastante fuerte Cuidado Ok Vamos Y me derrota Ok Si no pareciera Debe ser tan complicado Pero parece que Tiene harta vitalidad Así que bueno Mostraré Prácticamente La parte en la que La derrota ahora Para no hacer Tan largos videos Ya que Más que nada Hace esa investigación Pero bueno Cuando lo derrote Vuelvo Ok Antes de ir al jefe Estaba buscando Cosas para mejorar Y todo Y aquí hay un Puzzle Que es de salto En el cual necesitas A Los personajes que tengo Que es ella Y a Ul A Silva Y a Ul Llegas hasta acá arriba Doble salto Haces el golpe Y haces esto Y ahí te puedes Quedar aquí Y después Lo mismo Algo parecido Y llegas acá Y aquí deberías De poder No No pude Bueno Puedes tener que hacer Algo parecido Entonces Vamos 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 A estar De arriba No Me caigo ahí Y ahí logré llegar aquí Jury Jury impura Ok Esto me va a permitir Mejorar a los A los personajes A los jefes principales O podría decir Como a Irene A Lul Silva A Julius Y a todo ello Pero bueno Seguiré investigando Un poco más A ver si encuentro Algo más Un poco más Un poco más Un poco más Gracias por ver el video. 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 ¿No fue tan difícil? Más que nada aprenderse el patrón nomás. ¿No me da nada? Pude avanzar, pero... Ah, aquí está. Demasiado tarde. Espérate, ¿qué es esto? Carta impura de Miriel. No te castigues, te lo ruego. Sabía que esto iba a pasar cuando comencé a investigar la impureza. De verdad quería decírtelo en persona, pero no encontraba las palabras. Perdóname, me gustaría proseguir, más querría que continuases investigando en mi lugar. Lo siento mucho. Sí, este era el jefe prácticamente. Miriel, antes de convertirte en impura, eres mi ayudante y amada. Nunca, nunca osó atacarme, ni una sola vez. La mente y el alma no tienen por qué disiparse en un cuerpo inmortal e impuro. Ella me lo había... Ella me lo ha demostrado. He realizado toda clase de experimentos para traerte de vuelta. Ya no puedo más. Mis continuas investigaciones sobre la impureza me llevaron a crear a los caballeros inmortales. Incluso la propia doncía blanca se ha visto involucrada en todo esto. Al final, he desafiado al rey. Me pueden echar de aquí en cualquier momento. Se ríe. No voy a hacer eso. Por supuesto, sin Miriel estoy acabado, porque hay una araña ahí. Pero aún así, no pienso rendirme. Solo debo encargarme de cumplir con su anhelo. Salvaré a la doncía blanca. Miriel, te lo ruego. Ok, déjame oír tu voz. Ok, Miriel es el que nos va a dejar abrir muchas puertas que no hemos podido abrir. Y esto también nos va a ayudar con lo necesario para conseguir el final verdadero. Hereje Faden controla a un impuro que ataca con disparos. Pese a su lentitud, las balas impactan a enemigos a distancia. Les inflige mucho daño y los manda volando. Faden, líder del grupo nacional mágico, bajo supervisión del rey, se obsesionó con la experimentación de los impuros, al perder a su amada. Desde entonces, su actitud se ha tornado más severa. Deshacer sello. Delante de la puerta, sí, con la magia de abertura del hereje Faden, puedes abrir toda puerta sellada. En el reino Fenisterra hay numerosas puertas selladas con magia que esconden objetos de gran importancia. Aquel impuro tan fornido, aún tras haber perdido la conciencia, todavía estaba protegiendo lo que más le importaba. Adiós, la verdad. Ok, voy a dejar esto acá. Para que no se haga tan largo el video, porque va a ser largo este video. Así que voy a dejar hasta acá el video. Derroté a Miriel al final. Así que ahora nos tocaría seguir en el siguiente video. Veré qué es lo que pasa. Pero antes que eso, quiero ver qué es lo que hace Miriel. Perdón, Faden sería este. Ah, ok. Es bastante lento, tal como decía. Por cierto, antes de terminar el video, quiero mostrar todo lo que tuve que hacer para poder avanzar. Primero que nada, subí de nivel casi todos los personajes a nivel 5. Como se dan cuenta, la Guardiana Silva, el Caballero Locul y la Bruja Irene y el Joven Irte del Abismo. Están a nivel 5, los tuve que mejorar. Bueno, ya sabía en qué secretar al máximo. Y también las reliquias. Estas son las reliquias que tuve que ocupar. Obtuve una reliquia más cuando estaba investigando, que no mostré porque fue demasiado difícil, la verdad, llegar hasta ahí. Y es el dedo impuro. Que como dice ahí, aumenta el daño de tus ataques. Este objeto mágico artificial tan imbuido en impureza se creó con partes de la impureza extraída de sujetos de varios experimentos y con la magia única del mago hereje. Ese fue el único objeto que conseguí como fuera de video, por decir. Y como podrán darse cuenta, aquí investigué bastante. Casi todo el mapa prácticamente. Los únicos lugares que no he investigado son los lugares que requieren la habilidad de Faden o Miriel, como quieran llamarla. O que son lugares que yo no puedo visitar todavía porque esto va a ser para el video final. Que va a ser objetos que voy a necesitar para poder conseguir el final verdadero. Así que bueno, eso es más que nada lo que voy a mostrar por ahora. El video va a terminar acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente, que posiblemente sea el penúltimo video tal vez. No pareciera que haya mucho más ahora. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver. Adiós. Adiós. Adiós.